hola mis amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren muy bien saludo a todos nuestros suscriptores que siempre están conectados a su canal nicaragüense y bueno 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 hoy vamos a hacer un recorrido muy pero muy lejano de la capital pero apenas vamos a mostrarle un poco el avance son como las cinco y media a la hora que estamos en la carretera norte sobre la carretera panamericana en este primer vídeo vamos a llegar hasta lo que es el palacio nacional así es que siga siga la línea de los vídeos que vamos a lanzar en su canal nicaragüense ahí va a darle usted el seguimiento para que continúe viendo todos los vídeos que vamos a programar bueno bueno cinco y media de la mañana así se ve la carretera panamericana norte bueno ya mucha gente a esta hora de la mañana ya está tomando sus autobuses para salir a trabajar y es evidente es evidente el tráfico que siempre está circulando por esta carretera súper importante y bueno tenemos que pasar a la fuerza por esta carretera tenemos que mostrar cómo se encuentra en la actualidad una carretera de tres carriles doble vía y aún pues se siguen trabajando sobre ella vamos a llegar casi a los semáforos del antiguo nuevo diario sólo está funcionando el carril central y el carril que tenemos a la izquierda que es de doble vía la marginal podemos ver que los autobuses tienen que hacer las paradas forzosas en cualquier punto no sabemos dónde se van a detener dado pues que ustedes saben que este proyecto se está realizando en la capital las paradas oficiales eran el carril que ustedes están viendo y a la derecha que ya quitaron todo el concreto de la carretera hasta lo que es los semáforos o el edificio armando guido si usted le gusta este vídeo de la mañana un vídeo bien extenso compártalo con sus amigos con sus familiares saludos 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 hasta venezuela hasta frank pérez dice que está viendo siempre los vídeos muy bonita ciudad y van a ver los los vídeos que les vamos a comentar una playita uno de los lugares muy limpios muy preciosos el más precioso el más limpio se puede decir a nivel de limpieza un pueblito muy bonito y desde aquí pues partimos iniciando este vídeo por eso le dije que son más de 50 kilómetros más de 50 kilómetros hay empresas que vean han tenido que estacionar esto este transporte de carga que viene a dejar mercadería materia prima a lo que son las zonas francas en este sector ya casi llegando a lo que es el barrio hilario sánchez a la derecha como les he dicho en otra ocasión pues algunos algunos edificios algunos negocios de comida de restaurantes de accesorios maquinarias agrícolas ferretería pues tuvieron que ser afectado a la hora de que iniciara este proyecto en la capital de managua aquí a la derecha la entrada al lo que es el barrio armando guido también cerca del barrio las torres aquí tenemos a la izquierda el edificio famoso bueno se van a le van a quedar una buena fachada a todos estos negocios eso sí ahorita tal vez pueden estar perdiendo algunos de estos negocios que están sobre la panamericana norte porque sabemos lógicamente pues que la gente que transitaba por esta carretera y entraba a estos negocios pues ahora es muy difícil por el acceso pero bueno luego que este proyecto quede realizado van a quedar con una excelente carretera una excelente pista y bueno esto le va le va a dar claro que si le va a dar le va a dar mucho agua a los negocios que están ubicados y mucho mayor valor a estas propiedades vamos a enviar saludos 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 a la izquierda tenemos el barrio san luis que ya tenemos en su canal nicaragüense a verlos que son del barrio san luis quiero que me manden un mensaje al 55 0 2 14 71 55 0 2 14 71 los del barrio san luis los del barrio hilario sánchez los que están en el barrio las torres yo sé que hay mucha gente que se ha ido a estos barrios y ahora están en eeuu escríbeme el 55 0 2 14 71 vamos a enviar aquí saludos a yacer lópez y hacer lópez que bueno mi hermano que viste el vídeo actual de multicentro las américa siempre estamos actualizando el contenido siempre nos están pidiendo y si nosotros podemos hacerlo claro que si lo vamos a realizar siempre que esté a nuestro alcance saludos a yacer lópez me gustaría saber de dónde nos están viendo maury dice que es del colegio experimental méxico ahí tenemos hermano este vídeo del barrio del residencial medio horizonte aquí estamos en los semáforos de donde fue la antigua pex y vean qué bonito se ve el cielo esta es una mañana muy bonita muy hermosa lógicamente siempre tomamos la medida antes de salir a la carretera esperamos un poco que se vea claro el día y luego de eso pues procedemos a realizar estos vídeos con mucho cariño con mucho esfuerzo este material me ha costado muchísimo muchísimo así es que espero que les guste me llamo llegando a lo que es casi casi llegando a los a lo que es el mercado oriental sobre la panamericana también se sitúan otras empresas que brindan toda la asesoría a aquellos que quieren comprar terreno finca en nicaragua y quieren quieren sembrar quieren cultivar el arroz el tomate la chiltoma hay una empresa que les recomiendo en este sector llamada agro lógico agro lógico una de las empresas de una de las empresas muy fuertes en el país que te brinda la semilla y la asesoría la asesoría en todo lo que es producción de cultivos bueno 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 vaya dándole like vaya compartiendo este vídeo con sus amigos con sus familiares mis amigos gracias a todos aquellos que envían los super chat gracias a aquellos que se unen en la sección de amigos la sección de gracias la sección de aquellos que mandan esos super chat le agradezco muchísimo la sección para unirse es muy fácil si usted se quiere unir a su canal nicaragüense vamos a hacer contenido de más de una hora ahí vamos a brindar información de terrenos casas propiedades en venta así es que apresúrese apresúrese y únase sea miembro de su canal nicaragüense sólo le va a dar clic en el icono del canal en el logotipo y usted le da luego luego a la pestaña que dice unirme inmediatamente pues para pedir tu dato de una forma segura y así vas a estar suscrito y vas a recibir este material de calidad ya estamos pronto pronto vean el ambiente súper súper vacío a esta hora de la mañana pues son muy pocas las personas en el mercado oriental la gente ya viene abriendo su negocio tipo 8 9 de la mañana a esta hora la gente yo creo que está durmiendo algunos aquí estamos llegando ya los semáforos del mercado oriental donde hemos hecho muchos vídeos su canal nicaragüense siempre activo mostrándote de último minuto el ambiente en muchos sectores de managua dice cenay cenay da cenay de lópez dice muy lindo paisaje bueno si estuvimos allí por por el sector haciendo unos vídeos en vivo en vivo y directo miren qué bonito el cielo en lo que es el kilómetro 18 ahí también hicimos los vídeos en vivo apúntense en los en vivo ahí voy hacemos unos vídeos tremendísimos jaime calero jaime calero que buenísimo hermano que viste el vídeo en vía venezuela ahí vamos a actualizar ese vídeo y vamos un producto había venezuela me encanta vía venezuela muchos negocios están creciendo mucho mucho emprendimiento en jóvenes en adultos en adolescentes y eso me gusta mucho vamos aquí a ver otro comentario yo les dije siempre que de su comentario yo voy a leerlo tal vez no en el primer vídeo los saludos a todos pero si a medida que voy desarrollando el contenido del vídeo pues ahí voy leyendo sus comentarios bueno bueno a saludos a marta ortiz que también comentó en el en vivo en el en vivo dice hablando de estelí tenemos vídeos de estelí muy bonitos muy bonitos vídeos de estelí aquí tenemos dice josué cisne managua no debería tener calle adoquinada en momento de modernizar todas las pistas incluso las principales no se ve bien los adoquines estéticamente son feos el asfalto es justo y necesario a mí también me gusta muchísimo me gusta muchísimo este comentario gracias gracias josué cisne de salud oíste hermano gracias por esos comentarios comparte este vídeo con su canal nicaragüense que estamos pasando uno de los excelentes colegios de managua el colegio loyola luego de eso pues nos vamos acercando poco a poco aquí hay unos negocios talleres mueblería también personas que venden automóviles talleres de enderezado y pintura talleres de mecánica etcétera vamos a ver cuando vamos a hacer un vídeo también por la laguna de tizca para quiero ver cómo está la laguna de tizca para también a mí me interesa saber cómo está la laguna de tizca para muy bonita la laguna con él conozco muchas anécdotas y que también pues algunas a algunos de mis familiares pues hace muchos años estuvieron esa laguna de tizca para y me encuentran muchas cosas así que me interesa siempre la laguna de tizca para y la preciosa vista hacia el lago solotlán donde se aprecia toda managua a cuánto les encanta cuántos han ido a la laguna a la laguna de tizca para cuántos están han bajado a la laguna de tizca para o en el parque el parque hermoso que está en la parte superior de la laguna dice maría flores saludos son desniveles un pueste peatonal es cierto saludos 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 maría flores maría flores gracias por tu comentario aquí ya llegamos a las cinco y pico de la mañana muy temprano muy temprano por eso en poca gente dirán que se hizo la gente nicaragua dice mel vales mel vales que dios te proteja gracias mi hermano gracias bendiciones siempre él nos protege yo prefiero la sopa dicen algunos amigos no te toma ni una ni una sopa tiene sopa de red en esos recorridos que hace tomate una sopa de red bueno vamos a ver qué día cuando tomamos una sopita y sabrosita en uno de los mercados de nicaragua vamos a ver eva gómez sería bueno que que cada uno tenga su cubeta basura y limpio cuando terminen claro que sí eso es muy importante los que tienen negocio en las aceras en los centros comerciales es importante que tengan una cubeta para que siempre se mantenga limpio bueno bueno aquí llegamos en este vídeo espero que te haya gustado este recorrido son como las 5 y 40 más o menos de la mañana cuando ya llegamos al palacio nacional imagen más adelante estaremos mostrándote el transcurso de este vídeo que realizamos en un lugar muy precioso de nicaragua así es que comparta comente qué te parece el ambiente en la capital gracias y nos vemos hasta un próximo vídeo su canal nicaragüense el que siempre te lleva las mejores imágenes de nicaragua ah Gracias por ver el video.